aquí está toda la chamba mi pana estamos tranquilos ya llevamos cuatro días y recién tiene que ir a la clínica bueno yo quisiera saber por qué se quiere retirar porque se quiere retirar usted quiere que porque te quieres retirar ya donde hacer youtube y todas esas cosas no yo no me voy a retirar la verdad que lo está diciendo es por armarle polémica a la gente este hombre es polémico claro eso sí yo soy polémico eso sí es buena ya tú eres polémico yo ya saben cómo soy yo le hago puro videos ahorita en vivo en mi canal tú eres polémico claro ñaño no más nada aquí quiere preguntarte porque dice que no te vas a retirar bueno tienes todo el año para pensarlo para pensarlo si yo vivo de esto porque me vas a retirar yo nunca me voy a retirar la chamba tampoco yo vivo de esto y como de esto y vivo de esto y mantengo de acostumbrarte de este trabajo claro ñaño a veces me da coraje como esta esquina así que tiran basura porque es que tiran basura en esa esquina ahí está hay horrendo cartel hay que dicen no tiren basura que estamos grabando y ahí está la cámara parece mentira yo no asistía porque no dice hay tan letrero que dice que tiran basura de tal hora a tal hora si tienen el horario hoy bueno tú dice que también canta como charigüeya de cantos de algo que quiere que canta y escucho música yo lo que pasa que escucho música real que me reactiva la mente a ver por el canto de un pedacito como que canto y yo no más canto salud y vida que yo te multiplique lo que me desea pues tengo la salud para enfrentar yo tengo la salud para enfrentar la mala marea no tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza en esta selva de cementifera por naturaleza pero a gran caballo grandes espuelas no le tengo miedo a los grandes problemas bueno por dinero si realmente me lo gano yo prefiero ser dueño de un peces que se desclavo de dos y uno lo que se venden entienden que hasta los ojos marrón cuando lo ve también a ver favor con favor se paga fácil en este mundo que vivimos ni el agua sale de gratidad para recibir no es dar sino pedir y bueno ya está pero si canta bien no hay que me la hacer repertorio porque todos los días me estoy inyectando eso y otra mano si sabe de esa ah si salgo y esas son puras músicas ah me cantate otra ya me vas a grabar otro video ah ya la de mil problemas también que es buen repertorio como que te dice yo tengo mil problemas y como que